A día de hoy, sinceramente no me imagino mi vida sin la fotografía. Me ayuda a expresar mi visión del mundo y los lugares que visito de una forma única. En mi familia, siempre me han inculcado el afán de ver más allá de aquello que me rodea. También hay ciertos aspectos que se mantienen igual que el primer día que decidí coger una cámara. Sigue siendo igual de duro estar alejado de los míos. Aquellos que me preguntan cuánto queda para que vuelva a casa, pero que a su vez me animan a seguir adelante. Sigo dedicando incontables horas al aprendizaje y a la investigación. Conocer el lugar que voy a fotografiar, tanto el paisaje como la cultura, me ayuda a adoptar de significado a mis imágenes. La ambición por conocer nuevos rincones sigue intacta. Esa ambición me lleva a recorrer tierra, mar y aire, siempre expectante de ver qué está por llegar. A su vez, la fotografía me ha ayudado a crear fuertes vínculos y estrechas amistades con personas que comparten las mismas inquietudes que yo. Aquellos que se sienten en su elemento cuando están expandiendo sus fronteras. Y lo que sigue sin cambiar, por más países que visite y más fotos que haga, esa sensación a medida que te preparas para inmortalizar el momento. A falta de una palabra mejor, solo puedo describirlo como felicidad. Mi nombre es David Aguilar y soy fotógrafo de paisajes.